La Salle, profesionales con valor. Preparatoria y licenciaturas. Intégrate a la comunidad de la Sallista. Examen de admisión, viernes 11 de julio. 321-2103, extensión 124. La Salle, profesionales con valor. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. Alejandro Villanueva del Río, designado como alcalde sustituto de Apatzingán tras la detención de Uriel Chávez Mendoza, es un perfil ciudadano, de prestigio, que podrá aglutinar fuerzas en el municipio, opinó el diputado local del PRI, Olivia López Mújica. Este perfil es un perfil con militancia preista, pero un perfil ciudadano, con mucha labor altruista en la Cruz Roja, con mucha labor altruista en el Club de Leones de Apatzingán. Él tiene de profesión es doctor, estudió en la Universidad Autónoma de Guadalajara, es joven, tiene 34 años y se pretende que él pueda aglutinar en favor las fuerzas políticas, económicas, sociales del municipio de Apatzingán. El legislador local dijo que la propuesta fue consensada y avalada. Esta propuesta se ha consensado con varios segmentos de la población de Apatzingán, se consensó con el PRI estatal, se consensó en la fracción parlamentaria del PRI y finalmente se ha coincidido en que él es el mejor perfil quien reúne los requisitos constitucionales, legales, para poder desempeñar el cargo de presidente municipal. López Mújica señaló, tanto los habitantes como administración de Apatzingán tendrá que ayudar al alcalde sustituto para el buen desempeño de su trabajo. El Congreso del Estado cumple con la parte que le corresponde, ahora corresponde a los habitantes de Apatzingán respaldar la propuesta, la administración pública municipal, ayudarle al presidente municipal para que avance y pueda consolidar su trabajo. Informó, para designar presidente municipal no se requiere realizar a prueba de control de confianza, por lo cual no se hizo sobre Villanueva del Río, aunque señaló, sí se le pidió carta de no antecedentes penales, lo cual dijo es suficiente aval. Con información de Felipe Bárcenas informa, Guasar TV.